Segundo, una predicción de Bank Inter respecto a la posible evolución del IBEX en el 2024. Ellos dicen que puede tener un potencial de subida de más del 10% y que podría cerrar en torno a los 11.969 puntos. Y os voy a contar un secreto. No tienen ni idea. No tienen ni idea ni ellos ni nadie. Y Warren Buffett lo sabe muy bien. Él siempre dice y comparto al 100% esa opinión suya que predecir qué va a ocurrir en los mercados es jugar a ser adivinos. Y de hecho, cuando a final de año he compartido con vosotros las predicciones de la mayoría de los bancos de inversión respecto a la evolución de los principales índices, la mayoría de ellos nunca acierta. Siempre por probabilidad alguno tiene que acertar.